¡Oh, sí! ¡Sofaraz, familia! ¡Sofaraz! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Ole, Bobby! ¡Aquí vamos para donde pueda llegar! ¡Aww, pavote, Olo Salsa! Gracias a Dios, que querida de mi ¡Penny, baby, baby! ¡Penny, 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 baby! ¡Penny! ¡Gracias! ¡Andy Pony, te voy a perder! ¡Legó a los chicos! ¡Esta tiene que estar ustedes los amados! ¡Legó a los chicos! ¡Legó a los chicos! ¡Legó a los chicos! ¡Ahora sí, llegó la emoción! ¡Legó la acción! ¡Oiga, solo se va a estar largo! ¡Eso es pegadito, Pony! ¡Pegadito! ¡Bueno momento! ¡Valmas, palmas! ¡Eso! ¡Palmas, palmas! Falmas, palmas... ¡Claro! ¡Sí! ¡Eso! ¡Allá no va a poner la santa, vamos a ver el vestido! ¡Eso! Bueno, usted se queda, muchas gracias por venir a colaborar. Muchas gracias, Jairo, muy amable. Usted se queda, mi amor. Y usted, muchas gracias, mi amigo. ¿Señora? ¿Señora? ¿Quién ha dicho que se va ella? ¿Ya perdió? ¡Oiga! ¡Oiga! La señora ya es, ya ganaron ellas. Bueno, ustedes son los que escogen. ¿Verdad? ¿Verdad? Y le vamos a poner emoción. Vamos a ponerle buen aplauso. ¡Va a sentar rápido! ¡Oiga! ¡Está bravo este! ¡Está bravo! ¡Y aplauso para la amiga! ¡Aplausos! 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 Vamos a hacer una cosa. ¡Aplausos para mi amiga! Aplausos para mi amiga. Aplausos para mi amiga. Y aplausos para mi amiga. Mi amor, fue un placer tenerla aquí La próxima vez llegue a Jairo a clases de baile Excelente cantante, pero me falta que me vayan aquí Aplausos para que diga, a ver si se aclara esto Y aplausos para Mami Mi amor, fue un hombre tenerte aquí, de verdad Gracias Aquí tenemos el Renato de Feica